Hola amigo, ¿cómo te llamó? Bien mi amor, ¿vos cómo estás? Muy bien, me encanta este espacio porque aprendemos un montón y porque además vamos sacando distintas ideas Ideas para vestirnos Y bueno, viste que ahora estamos con una seguidilla de alfombras rojas Semana de la moda Así que lo último que tuvimos fue la entrega de los premios Emmy Así que te traigo los looks para que elijamos entre vos y yo ¿Cuáles son los que más nos coparon? Le vamos a dar como estrellitas, vamos a ir puntuando Dale, me encantó, me encantó Vamos viendo Arrancamos Amo, ella es Amanda Seyfried Volvió mucho el tema del brillo Entonces lo vimos muchísimo en esta pasarela Perdón, en esta alfombra dorada Viste que también esto de que les han puesto como colores a las alfombras rojas Bueno, esta fue alfombra dorada La verdad que estuvieron muy muy lindos todos los looks Y van con dress code, con código de vestimiento Porque yo digo, están todas como de negro Vimos mucho de negro Vimos mucha lentejuela también Que eso me llamó mucha atención Mucho payette Volumen Este vestido es de Nina Ricci hermoso O sea, ella es Nina Ricci, perdón Y ese vestido de lentejuelas en degradé tonos me pareció re lindo Lo que tal vez leía por ahí en algunos portales Que no estaba tan bueno esto de combinar tipo el clutch con el vestido Es mucho, como que se pierde Nadie le habrá querido vestir No sé, la verdad Esta actriz que acabamos de ver Bueno, es la actriz de American Color History Un vestido bastante diferente Eran dos partes Tipo falda con un corte medio sobre la falda Que le daba un poco de volumen Pero en la parte de arriba un top Un rectángulo azul también negro entero Llamó mucho la atención Estuvo bastante bueno Este vestido, bueno, controversia Porque viste que se le veía como el escote O sea, tenía como un escote en el ombligo En forma de rombo Sí, un rombo Sí, la verdad que no fue lo que gustó tanto O sea, como que más que nada No gusta el pupo Se hizo Aparte que blanca la panza, ¿no? Se hizo mucho énfasis como más que nada En lo bordado Y en eso la verdad que estaba muy, muy lindo Qué lindo queda el amarillo Bueno, esta combinación de colores que amo Tipo verde con cobre Combinarlo con el pelo me parece hermoso Me hace acordar la hiedra venenosa Sí Me parece muy lindo Ella fue como puntuada como uno de los looks que más gustó Porque bueno, era una tela bien pesada Con mucha caída Así que la verdad es que estuvo re lindo Qué difícil para las artistas Que ya tienen tanta alfombra Primero, no repetir Y segundo, no repetir lo que hizo otra, ¿entendés? Es súper complejo Es súper complejo Y también yo creo que deben estar un poco conectados En ver qué diseño va a usar Quién para que no haya un repetido Porque le puede pasar Generalmente se utiliza lo de la colección anterior Entonces, bueno, ellos ya están en invierno Entrando otoño e invierno, perdón Y nada, la verdad que está bastante bueno Y la veíamos a Zendaya La actriz de Euphoria Que fue una de las mejor puntuadas Como en cuanto a su look Corset y falda bien ancha Viste, falda bien ancha Mucha, mucha tela Muy de princesa, me gusta eso Hay que tener ahí un... O sea, tenerlo en cuenta tipo el volumen Porque está bueno el volumen Pero hay que ver dónde se aplica Porque eso a veces termina como no favoreciendo a todas las siluetas No todos los vestidos son para todos Ni siquiera cuando te marca tanto la cintura Porque digo, te pasa Me da la sensación que te achica un poquito de cintura Claro, pero ponele ¿Qué pasó? Veíamos un vestido de otra actriz de Euphoria Que el volumen se le dio como la parte de la cola Y ella al ser baja como que quedaba medio impresionada Se veía raro Era mucho volumen tal vez Para ello, tal vez algo un poco más ceñido Más olgado del cuerpo Hubiese quedado mejor Perfecto Este era el look que te decía Bueno, de brillos Brillos vimos muchísimo Muchísimo Y muchos traples también Muchos traples Este era como lentejuela tornasolada La verdad que me gustó un montón Este es el vestido de Zendaya Que te dio mucha cola, mucho volumen negro La verdad que encantó Tratar de combinar el tema del cabello Porque digo, si tenés tanto vestido Hacer algo más sobrio en el pelo Total, y también tratar de como de generar esa armonía A ver si vamos con un vestido más bien romántico Que puede ser uno de Dolce & Gabbana Que veíamos recién uno rosado Está bueno Pero acompañarlo junto con el make up Que puede ser un maquillaje con un delineado muy sutil Unas buenas ondas al agua Y que generen todo un look más bien romántico La verdad que está re bueno O sea, como armarlo y pensarlo todo De arriba abajo siempre es looks Es fundamental Si te contactan, vos podés ayudarlas Totalmente, obvio ¿Quieres dar tu Instagram? Si, mi Instagram es Arroba Lucas Salvo Lucas Salvo con una K al final Perfecto Ah, Salvo óctimo Ah, claro Gracias Luqui Siempre es un placer tenerte Un placer chicos